En el Madrid de principios del siglo XX, por el que paseó el joven Picasso, hay edificios donde la fantasía de arquitectos y expertos en artes decorativas trazaron brillantes líneas en las que la curva modernista gozaba de aceptación generalizada. Pero la belleza no solo es una cuestión de interiores. A principios del siglo XX, la ciudad se moderniza construyendo plazas y grandes avenidas. De aquella época es la construcción de la Gran Vía, que junto con la Castellana y Alcalá, son las avenidas más importantes de Madrid. La Plaza de la Cibeles es uno de los centros capitales. En ella converge el poder municipal.